Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Señora vice-intendenta, señores concejales, señores miembros del Tribunal de Cuentas, queridos amigos, secretarios, empleados municipales, directores, coordinadores, ciudadanas y ciudadanos ilustres, querido padre Marcelo, padre Gabriel, miembros de la banda, el coro, el ballet. Bueno, la verdad que voy a tratar de ser sintético, a honor de tiempo. Siento una emoción muy enorme de que me toca a mí como intendente festejar nada más ni nada menos que 240 años de nuestra querida ciudad de Rollito. Y claro que había tantas cosas para decir y para agradecer. Y podría estar horas hablando seguramente. Y seguramente a muchos de ustedes hasta les cansaría lo que decía el intendente. Voy a tratar de nombrar cuatro o cinco cositas que se me vienen a la mente ahora. Primero decirles que les pedimos disculpas por el extenso del acto. Pero no era un acto menor. Eran 240 años en donde queríamos también darle gracias a muchas familias de nuestra ciudad que tanto hicieron por el Rollito. Y que seguramente estaría más sin hombro alguna. Por eso cuando recién le entregábamos los reconocimientos, le decía a muchos de ustedes que van a decir en la plaqueta que decía familia. No decía el nombre particular o especial de alguien. Porque ese gente que cultivo municipal le quiere agradecer a la familia de fulano. Porque seguramente el padre, el abuelo, el que sea, ha hecho mucho por el Rollito. Ha hecho pues, ha hecho, ha puesto el hombro por esta ciudad. Una ciudad que ya tenemos un reconocimiento en todo el país. Que nos reconocen como la ciudad de trabajo. La ciudad en donde la gente tiene incorporada la cultura del trabajo en nuestros ADN. En donde sabemos que si estamos juntos, si trabajamos codo a codo, independientemente que seguramente en muchas cosas podemos pensar distinto. Pero les puedo asegurar que este ejecutivo municipal se puso como objetivo unir a Rollito. Tratar de que estuviéramos juntos. Y hoy, por lo menos lo siento en mi corazón, creo que esa tarea está cumplida. Creo que esa tarea se ha logrado. No por un intendente, sino por un equipo y porque mucha gente ha entendido que este Rollito, cuando estamos juntos, cuando ponemos el caballo adelante del carro, seguramente se logran estas cosas maravillosas. Una ciudad que ha demostrado que, cuando hay algún problema, nos tratamos de ayudar uno al otro. Claro que hace muchos años, el profesor Eloy Fernández nos determinaba esta fecha de hoy, un 23 de noviembre. 240 años atrás, a Rollito, se juntaban y analizaban en un censo. Y ahí fue el acta que salió de nuestro origen. En este mismo lugar, en donde nació nuestra ciudad. Por eso no es en vano que estemos todos juntos aquí. Por eso no es en vano que esta noche, hiciéramos un reconocimiento a muchas familias. Claro que seguramente, a Rollito tiene más de 10.000 casas. Y sería imposible entregar. Pero sí se hace en materia que se multiplique para cada una de las familias que viven en el Rollito este reconocimiento. Lo veo a Coco Chaboni ahí y seguramente lo que se le pasará por su mente cuando llegó a Rollito. Y creo que si tomando en referencia a Coquito solamente, ahí creo que estaremos todos muy bien representados. El valor de la palabra, el compromiso, el ayudar al prójimo, el siempre empezar en el otro más que en uno. Por eso vaya mi agradecimiento a Coco para vos, que sabemos que haces un esfuerzo enorme de acompañarnos esta noche. Pero también esta noche había que darle un agradecimiento a nuestros empleados. Que cumplen nada más ni nada menos que 25 años y 30 años de servicio en el municipio. Una tarea que es para cada uno de los vecinos. En donde con mucha responsabilidad, esta gente que les tocó este año y el año que viene les tocara a otro, le queríamos hacer este reconocimiento. Pero luego de estos festejos, también faltaba el día de cumpleaños un regalo. Y así fue como los Arroyitenses nos hicimos el regalo de así como el año pasado tuvimos la suerte de tener una bandera que nos represente. Que será para toda la vida, que no es la bandera de un intendente ni un equipo de gobierno. Es la de Arroyito. Hoy, desde hoy, el año que viene, también nos llenará de mucho orgullo a los arroyitenses. Que cuando ingresemos por la ruta 19, tanto en el sentido este como en el oeste, vamos a tener el trabajo que ha ganado esta noche. También nos va a dar orgullo de entrar en esta ciudad en donde seguramente va a estar representado lo que han elegido ustedes los jurados. Un monolito que va a hablar a las claras de lo que es Arroyito. Va a demostrar lo que acabo de decir. Cultura del trabajo, dedicación, responsabilidad. Ese es nuestro regalo. Por eso quiero esta noche, si pudiera, les daría un aplatón de mano y un beso a cada uno de ustedes. Muchas gracias, felices 240 años y buena vida para todos. Gracias. 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 Gracias.